¿Qué es el objetivo del guiado? Tenemos a todas las organizaciones que lloran por el ojo izquierdo felicitando los avances del gobierno en el reconocimiento de que de vez en cuando matan gente. Tenemos al país, como siempre hemos dicho, que el guiado nunca iba a tener presidencia efectiva. Durante todo este tiempo se ha ido comprobando esa realidad y se ha visto en la práctica que es el hecho de que el gobierno, de que el chavismo no ha dejado de gobernar como gobierno. Entonces la reinstitucionalización de la tiranía la está cumpliendo a la perfección. Y por supuesto entra la segunda etapa, la cual explicamos de manera clara en el mismo enero del 2019. Que era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. En eso se ha ido avanzando muchísimo y vemos esta parte de este nuevo acuerdo ofrecido por el guiado. Este acuerdo de salvación nacional que está justo en el marco de esas dos premisas que hemos establecido desde el principio y está en el marco de algo absolutamente constante dentro del proceso que la oposición ha llevado en los supuestos diálogos y conversaciones con el gobierno. Y muy, muy claro y hasta tipificado en el acuerdo, en el estatuto de transición que el guiado y esta estructura de oposición montó para el inicio de este circo. Hay cosas que son fundamentales y constantes dentro de este circo que está la negociación con la amnistía, con la justicia transicional, con todas las cocinadas del planeta. También fuimos muy claros en que siempre se iría a esto con los noruegos y con el grupo de contacto. El chiste se cumplió a la capacidad de P a P a completo. Lo que hablamos al principio, este giro de 360 grados está llegando completico a la perfección. Vamos hacia el proceso electoral, vamos hacia un proceso electoral que poco a poco va a ser aceptado por toda la comunidad internacional que rechaza a Maduro, que rechaza la ilegalidad de todo este sistema electoral, que entiende que todo esto es falso. Pero cómo vamos a negar la oportunidad de que sea lo correcto si la oposición que ellos han legitimado, la oposición por la que este país votó, firmó, salió a la calle, aclamó, son los representantes que están diciendo, mira, ahora sí, ahora sí el régimen chavista va a entrar en un proceso de entendimiento debido a la presión internacional, a la negociación, al diálogo y a un festival de pendejadas que sabemos que no tiene ningún sentido, pero nuevamente pretende llevar a la población a que vista la democracia, toda esta cochinada, voto a voto y con la esperanza de que ahora sí. ¿Recuerdas que la semana pasada te pregunté por el caballero este de data análisis, don León? Sí. ¿Ve Vicente León? Sí. Ahora sale a hablar nuevamente y dice, Guaidó empaqueta su propuesta en una nueva solicitud de negociación global y lo relaciona con las sanciones, porque es el único instrumento de presión que parece tener la oposición hoy, aunque no lo controla directamente. Y agrega, es natural que Guaidó trate de colocar el debate político de nuevo en su cancha, pues la selección del nuevo CNE ocurrió en negociaciones entre el gobierno y otra parte de la oposición. Sí. Encabezada por el dos veces candidato presidencial, don Enrique Capriles. El señor Luis Vicente León sigue tirando data muy suavecito. Sí, ahí está diciendo la verdad como un templo, eso no se puede negar, todas que ya en su momento elaboradas y aupadas por él en cada una, en los dos flancos. En los dos flancos que al igual que el gobierno son uno solo. En este cuento de que existen distintas oposiciones, eso, todos los que han vestido democracia, todos los que han jugado a vestir de democracia durante todos estos años, después de que el año 2004 quedó científico y académicamente demostrado la inmediabilidad electoral, son todos la misma cochinada, no hay nada que sacar aparte. Entonces, esto es una gran realidad. El guiado nada más puede jugar con lo que no tiene, que son las sanciones. Puede jugar con lo que no tiene, que más allá de las sanciones, son los activos de Venezuela. Cada vez que se le ofrece algún tipo de espacio para que sea el gobierno del guiado, quien haga pagos de deudas o haga inversión en torno a vacunas o cualquier cosa de estas, esas son bien vistas por el gobierno con el tacto que el chavismo quiere que se vea. Pero todo forma parte de ese proceso de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar. La sobrevivencia internacional del guiado, como hemos ido explicando, depende simplemente del hecho de que a alguien tenían que reconocer y le dieron los activos de Venezuela. Y por eso es que tiene algún tipo de voz, o no digamos peso político, pero sí un tipo de imagen fantasmal referencial sobre lo que sucede en Venezuela. Como decíamos, desde el año 2019, guiado es la nada, es una cosa totalmente ridícula y absurda, una caricatura. Y la caricatura, todo el entorno de la caricatura, todo lo que se buscaba hacer con aquella juramentación, aquel hombramiento, y toda esa situación es lo que estamos viendo hoy. Es lo que estamos viendo hoy, de nuevo, un juego de diálogo, de nuevo Noruega participando, de nuevo el soporte de cosas similares al grupo de contacto. De nuevo, vestir de democracia a la tiranía a través de un proceso electoral. El proceso electoral no va a ir de inmediato presidencial en la Asamblea Nacional ni nada. Y ahí vamos a explicar por qué este juego de estas supuestas dos oposiciones. Tenemos a la oposición de Capriles, que era aquella oposición que se lanzó dos veces a la campaña presidencial una contra Chávez y otra contra Maduro. Esa oposición que contó con la colaboración de todos, del guiado y todos los que están por fuera de la MUT, y todos los que vinieron a la gracia de Capriles en dos oportunidades. Y la otra, que es la de Leopoldo y este negocio que ha sido el interinado. ¿Qué están haciendo? Un alicate al país. Un alicate donde vamos a elecciones y después negociamos, o negociamos y después vamos a elecciones. Pero el asunto es negociación y elecciones para vestir de democracia a la tiranía y darle continuidad a la particular forma de gobernar de la tiranía con el apoyo y el respaldo internacional. Primero, Justicia está con el señor Capriles, apoyando el proceso de diálogo, pero Capriles dice que tiene que estar acompañado por la comunidad internacional. Imagino que Noruega, el Grupo de Contacto, el Centro Cárter, algún amigo de Fidel también que vaya a contar votos. Seguro, seguro. También, Leopoldo... Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí cuando salgan a hablar pelejadas es que... ¡Ay, Maduro y Zapatero! Aquí quien metió Zapatero en este bochiche fue Leopoldo López y la oposición, ¿ok? Así de simple. Así de simple. Pero la gente no tiene memoria, o no les importa, o no sé cómo explicarlo. Ahora Leopoldo, Venezuela pidió la extradición y él dice que nadie nos callará. ¿Cuándo habló? ¿Cuándo habló? Esa es la mejor pregunta. ¿Cuándo habló? Es otra cosa que no se me apendeaba. Pero lo único, lo único que me deja tranquila es quién apoya esta propuesta de diálogo. Vladimir Padrino López. Oye, vale. Vladimir Padrino López. Vamos a... El hombre que iba a ser el ministro... El hombre que iba a ser ministro de Defensa de Capriles, que después había sido ministro de Defensa de Maduro durante toda su estadía usurpando la presidencia. Y era el ministro de Defensa de Leopoldo y Guaidó para el 30 de abril. Entonces, por supuesto, Padrino acompaña todo este tipo de cosas. No podemos restarle coherencia. Él es ministro de Defensa con quien sea. Con el que venga. Pero él quiere ser y es ministro de Defensa. Eso es el que va a oírselo. De hipersecula a secular. Amén. Esto me gustó, pero en serio. Aunque hay que tomarlo con pinzas también. Marco Rubio pidió no caer en la trampa de negociar con Maduro. Bueno, viniendo de él, lo que pasa es que depende de quién es la parte que negocia. Si es la parte a la que él representa o la otra parte. Por lo demás... Por eso te dije, me gusta, pero con pinzas. Por lo demás es que hay una cosa que es muy importante entender. Es fundamental comprender. Cuando usted vea algún representante, tanto de los Estados Unidos como de la oposición venezolana, recordando que hay 15 miembros del acto gobierno del país solicitados por narcotráfico, por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, para allá empiece a mirar. Pero que le esté hablando de acuerdos de negociación, de elecciones, de diálogo, de cualquier cosa de esas, simplemente lo que está buscando es ir lubricando el hecho de vestir la democracia a esta desgracia. Ahora, Noel, hablando de elecciones, dice Rubio que Maduro está dispuesto a tomar una serie de concesiones simbólicas, lo que es cierto. Y dice, lo que jamás ha enseñado es que él voluntariamente, por amor a la patria o la esencia, va a permitir elecciones libres y democráticas. Entonces, si todos sabemos que es imposible que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas, porque estamos apoyando a un guiado que habla de elecciones, con esmamatic, libres y transparentes, pero me vieron la cara de tonta. Se lo han visto al país durante 20 años y se lo han visto a la comunidad internacional en el mismo proceso. Lo cierto es que en Venezuela, desde el principio, este gobierno persigue, secuestra, tortura y mata, un gobierno que tiene al primer presidente en ejercicio, demostrado ante el Estatuto de Roma, que debía ser enjuiciado por Crímenes de la Esa Humanidad. Si bien es cierto que Venezuela está absolutamente destruida, económicamente hablando, absolutamente destruida, que destruyeron la industria petrolera, que han minado al país de resentimiento, de embrutecimiento, que la soberanía de Venezuela simplemente no existe. Y cada una de esas cosas son una realidad taxativa. Esta gente ahorita cuando se está enterando de esas realidades, y está preocupada por darle un espacio de juego democrático a los criminales que han hecho posible la destrucción de mi país. Eso es lo que buscan, eso quieren, y van en todo el proceso para hacerlo. Frente a esa realidad, la respuesta de la oposición no tiene absolutamente nada nuevo que cada momento en que el serrucho se les tranca. ¿Cuándo es ese serrucho que se les tranca? Cuando no pueden jugar a elecciones presidenciales. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos otra vez a una mesa de diálogo? ¿Vamos a un acuerdo? ¿Vamos a intentar sobrevivir con alguna de estas cosas? ¿O vamos al referéndum revocatorio? Porque esa también la van a sacar de nuevo ratito otra vez. Es increíble el absurdo y el ridículo al que llevan a cometer a la sociedad venezolana. Porque lo más triste de esto es que para que cada una de estas mentiras tenga algún tipo de cuerpo mañana, es porque se va a utilizar a la sociedad haciendo que la sociedad crea que con el voto va a llegar a algún lado, con el voto en tiranía, que crea aquella cosa malsana que le metieron a la cabeza a la gente, que hay que hacer todo a la vez, porque todo es lo importante. No, se cita, se busca un objetivo, se atiende a su objetivo y se avanza sobre él. Y ese objetivo es que no esté plagado por las mentiras y la manipulación electoral, por la manipulación de esta ridícula constitución, de este librito ridículo. Noel, yo quiero saber qué contestarle a gente que, por ejemplo, en Twitter dice, si hacemos una sola lista y todos votamos, vamos a ganar. Pendejos. Sí, eso es lo primero que me salió, pero ¿cómo puede ser? Pendejos. 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 Hay, son muchos, y ponen a gente a que alabre la estructura del pensamiento. Pendejos. Eso es lo que hay. Pendejos, pendejos, pendejos y más pendejos. Muchos. Ya los diarios están sacando ahora mucho más seguido. ¿A quién votaría usted en las elecciones? Y ponen toda la lista de los opositores. Los opositores. Ahora, yo me hice un poco de lío. Las elecciones, según el CNE, las mega elecciones, van a ser el 21 de noviembre. ¿Cuándo son las presidenciales? Porque Delcy Rodríguez dice que no se van a adelantar. ¿Cuándo tocan las presidenciales? Bueno, Maduro se hizo el fraude último en el 2018. Entonces, de acuerdo al librito ridículo, son seis años. Entonces, para el 2024, fecha de también lo que debería venir de elecciones a los Estados Unidos, serían las elecciones presidenciales de acuerdo al librito ridículo. Lo cierto es que lo que viene ahorita en noviembre es, como habíamos dicho también, que iban a juntar las elecciones de alcaldes y gobernadores. Eso lo explicamos. Y a los días el CNE dio la noticia. Lo dijimos de manera clara porque es la única manera para hacer que medio les funcione el chiste y puedan montarse una gran cantidad de candidatos a alcaldes y gobernadores y que eso vaya empujando el clientelismo tradicional y lleve algo de bulto al hecho electoral mismo. Entonces, todo va a ser para la misma fecha en noviembre. Eso es lo que va. El gobierno puede jugarse mañana a aceptar el referéndum revocatorio. Es algo que al gobierno le conviene. Y le gustaría muchísimo. Y es un punto muy importante que es un buen llamado a atención para que la gente tenga las herramientas para inscribirle a los que vengan con la pendejada del referéndum revocatorio. De acuerdo a la ridícula constitución, para poder revocar a un presidente a través del mecanismo de referéndum revocatorio, el voto contrario, el voto que pide la revocación, tiene que ser superior al voto que obtuvo ese presidente, ese representante, en la última elección. De acuerdo al último fraude, son casi 8 millones de votos que tendrían que sacar Maduro. Es decir, tiene que sacar más de 9 millones de votos para poder decir revocamos a Maduro dentro del paquete de esta ridícula constitución. Entonces, por favor, quien les esté hablando de revocatorio, acérquense, le den una sola bofetada porque lo que quiere es seguir hundiendo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!